Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti Desde la loma de viso Desde la loma de viso que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito Santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual Y en eso nos parecemos Porque aunque lejos estemos unidos Hemos de estar